Nos encontramos en un predio en la comunidad de San José de Chila, esto en el municipio de Patzingán, Michoacán. En este lugar, en esta comunidad que está muy cerca, valga en la frontera ya con el municipio de Aguililla y en sí en particular con la comunidad de Naranjo de Chila, de donde es originario el Mencho, el líder del cártel Jalisco Nueva Generación. Pero en este predio aquí en San José de Chila, a mis espaldas un vehículo, una camioneta Ford Globo King Ranch, una camioneta de las de lujo, balizada o cuando menos así como se ve, querido auditorio, pareciera como que si fuera pixeleado color tipo militar. Que es con las que luego los grupos delincuenciales pues delinquen, con la que los grupos criminales luego operan. Pero esta camioneta se encuentra desmantelada, se encuentra totalmente abandonada, incluso sin llantas, con los asientos o los interiores dañados. Pero aquí quedó, en este lugar donde ya incluso se veó que crecieron hierbas y que se ve que ya tiene tiempo allí en sí abandonada, querido auditorio. Pero en este mismo predio, pareciera que fuera como una propiedad donde vivió algún criminal, algún líder delincuencial, porque se vio que en su momento pues vivió cómodamente. Lo digo cómodamente por el lugar, por lo que hay, que pareciera que es un rancho donde tuvo también credero de caballos. Porque aquí a un costado, ahorita le mostraré al querido auditorio, hay una parte donde los propios, pues valga aquellos que adiestran caballos, aquellos caballerangos o demás. O los que tienen ranchos de ganado y en este caso particular de equinos, de caballos, pues los adiestran. Tiene su rodete y demás, donde luego allí los adiestran. Pues eso, en este predio, en San José de Chila, así y en estas condiciones como usted ve, querido auditorio, se localizó o localizamos este vehículo abandonado. Que previo a fechas anteriores, querido auditorio, anduvimos, hicimos un recorrido por este lugar, hicimos cobertura. En esta misma región y localizamos varios vehículos, entre ellos una camioneta Mercedes-Benz y otros vehículos, una camioneta Land Rover y demás vehículos. Incluso también otro vehículo, otra camioneta camuflada tipo militar, como la que usted ve a mis espaldas. Pero luego de que hicimos este recorrido, esta cobertura en estas regiones, en el municipio de Patzingán y Aguililla, en San José de Chila y Naranjo de Chila, el personal de la Secretaría de Seguridad Pública, posteriormente se dio a la tarea de recoger todos los vehículos. Seguramente este vehículo que está a mis espaldas no lo pudieron localizar, no lo vieron, porque sí se encuentra un poco oculto. Pero aquí, en esta comunidad que no es muy grande, la comunidad de San José de Chila, pero aún, aún se encuentra esta unidad, este vehículo, a estas alturas del mes de junio. Así como usted lo ve, y lo vuelvo a repetir, y en este sentido operaban, de esta manera han operado los grupos delincuenciales en las diferentes regiones, en los diferentes rincones de nuestro país, tan solo en este municipio de Aguililla y Apatzingán, y en estas comunidades de San José de Chila y de Naranjo de Chila, pues operaban dos grupos delincuenciales, que ahorita se encuentran ocultos, se encuentran, valga, escondidos, digámoslo así, por la presencia de más de 3 mil elementos de las Fuerzas Armadas. Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Guardia Nacional, de la Secretaría de Seguridad Pública, entre otras, luego Fuerzas Armadas, la Marina, que también luego opera, la propia Fuerza Aérea, con el apoyo de helicópteros y aviones en sí, querido auditorio. Pero bueno, luego de la presencia y el arribo de más de 3 mil elementos de las Fuerzas Armadas, los grupos delincuenciales, unos se movieron, otros se escondieron, porque unos son del lugar, de estar sentados y disfrazados luego de supuestos autodefensas, supuestos valga gente del pueblo, dicen ellos, y que sí, se hacen pasar como gente buena, como gente de bien, pero que día a día siguen llevando a cabo las prácticas delictivas, como son las extorsiones, los secuestros, despojo de su patrimonio, entre otras prácticas delictivas, y por supuesto los asesinatos. Este último delito, para sembrar el miedo y terror, y poder llevar a cabo con facilidad, este es un cometido. Pero aquí, en esta región de Aguililla y Apatzingán, todavía se ven las huellas, todavía encontramos rastros de cómo se vivieron guerras, cómo se vivió una guerra entre estos dos grupos criminales, la propia plaza o lugar principal del pueblo, en sí, un kiosco y árboles del lugar son testigos de ello. El resto de impactos, decenas y centenas de impactos allí percutidos en la fachada, en los lugares de estos lugares y en los propios árboles, como lo vuelvo a repetir. El piso, pues luego en el piso, de igual manera, decenas de cartuchos percutidos, incluso ya oxidados por el paso del tiempo, las lluvias y que están a la intemperie y demás. Pero seguimos viendo las huellas de estos enfrentamientos que se llegaron a registrar en fechas anteriores. Hasta el momento, por la presencia de las Fuerzas Armadas, todo se vive en calma. Hasta el momento, por las presencias de las Fuerzas Armadas, que lo seguimos viendo en esta comunidad de San José de Chila, en Maranjo de Chila, en las propias diferentes comunidades de este municipio, de estos municipios, la presencia de la Secretaría de la Defensa Nacional. El aguaje tiene varios puestos de control, varios puestos de control, valga coordinados entre personal de la Secretaría de la Defensa Nacional y Secretaría de Seguridad Pública. Pero, pues bueno, se encuentra todo en calma con la presencia de las Fuerzas Armadas. Pero sí, sí seguimos viendo, como le vuelvo a repetir, pues estas escenas, como la que usted puede apreciar en sus pantallas, querido auditorio. Y esto es, precisamente, parte de las huellas, parte de lo que se registra, de lo que aún queda, de estas guerras, de estas balaceras, de este pleito, por el control de estos municipios, de este lugar. Y todo, ¿sabe cuál es el principal interés? Además, por supuesto, de la elaboración, de, sí, la instalación y elaboración de drogas sintéticas, instalación de narcolaboratorios, y la elaboración de estas drogas para la venta al narcomenudeo, querido auditorio. Bueno, pues también, pistas clandestinas para el trasiego de drogas de otros lugares, de otros países, incluso del mundo, como es la cocaína. Que, incluso, por este motivo, se habla, se presume, que hay un pleito entre, o sí, se registró un pleito, una división, entre el abuelo Farías y el propio Mencho. El abuelo Farías, que ya creó su propio grupo criminal, su propio cártel, el cártel denominado, como su nombre, abuelo Farías. Y otro, de Tepalcatepec, y el otro, de el Mencho, que es el cártel Jalisco Nueva Generación. Y todo, porque se presume que este primero, el que es oriundo, oriundo, que es, precisamente, de Tepalcatepec, se quedó, presumiblemente, con una carga de cocaína, que llegó a través de una avioneta en estas zonas, en esta región. La zona, geográficamente, que es, valga, estratégica para las pistas clandestinas. Pero, además de ello, querido Vitorio, uno de los principales, o el principal interés en esta zona y en esta región, en este municipio de Aguililla, Michoacán, y que es el principal pleito, por ello, el pleito por el control, son las minas. Aguililla, sí, tiene minas para explotarlas de manera potencial y, de acuerdo a expertos, por más de 100 años. De 100 a 150 años. Por eso, los propios delincuentes, los criminales, quieren el control. Y así, así es lo que, pues, vemos, conocemos, sabemos, y lo que podemos escuchar, tanto de expertos, como de los propios habitantes de la región. Y que son ellos los que pagan las consecuencias, querido Vitorio, luego de estas guerras. Porque siembran miedo y terror. Pueblos que se ven, de verdad, como si fueran pueblos fantasmas. Como es el de San José de Chila. Y, por supuesto, de igual manera, este pueblo de Naranjo de Chila, donde es originario el Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación. Otra comunidad, otro pueblo, que también se ve como si fuera un pueblo fantasma, es el aguaje, donde se pueden apreciar, de igual manera, decenas y decenas de casas, sí, abandonadas. Y con las huellas de los cartuchos, de los impactos de las balas. Y los tapetes en el suelo de cartuchos percutidos de los diferentes calibres. Así, como usted lo puede escuchar. Un lugar, unas comunidades que son, valga luego, exitosas en el tema de la producción agrícola. Porque tienen tierras fértiles en todos los sentidos. Pero que, lamentablemente, estas actividades, por estos pleitos, por estas guerras, no se llevan a cabo. Triste y, lamentablemente, los productores, año con año, pierden luego, híjole, millones y millones de pesos. Porque en muchas de las ocasiones no han podido sacar el producto que luego cosechan. Así, como usted lo escucha, querido auditorio. Y esto es Michoacán. Y esto es San José de Chila y Naranjo de Chila. Este lugar, en disputa, por dos grupos criminales. Uno que es de la región. Que vive en el lugar que se oculta y que se disfraza como empresarios o productores. Y, por supuesto, que se han puesto la camiseta de autodefensas. Que han instalado barricadas en los diferentes lugares y comunidades. Y el otro, que llegó de otro estado de la República, pero que es encabezado por quien también es originario de esta comunidad. Como le vuelvo a repetir, Naranjo de Chila. El líder del cártel Jalisco Nueva Generación. Yo les dejo esto, querido auditorio, como parte de lo que seguimos viendo. De lo que seguimos encontrando en estas regiones, en estos municipios de la región de Tierra Caliente del estado de Michoacán. Yo soy José Maldonado, para 90 grados, está usted bien informado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!